Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de ARK, bienvenidísimos a una nueva aventura Y aquí estamos con Varanor, hola Varas ¿Qué pasó? Vaya estrella, vaya estrella te voy a decir, vaya espada más guapa, ¿no? Ya ves, era espada de los dioses, ¿ves? Y ahí donde está el dios que no lo veo Pues yo soy el dios, por favor Madre mía con el dios Varanor Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues a ver, a ver, nosotros nos habían raideado, vale, como último episodio ¿Y cómo se llama la tribu que nos raideó? No me acuerdo Est Comp Indian, Est Indian Comp o algo así, un nombre muy raro Sí, es muy raro, ya enseñaré la casa en un video, seguramente que muchos queréis verla Y a ver, nos hemos quedado sin oro, ¿vale? Y Varanor en su canal ha subido un video en el que hemos apareado nuestros Rexex Se han sacado un huevito y lo hemos vendido por 140 Glory Coins, que él lo tiene encima Y lo que hemos hecho es aquí farmear un poco Y va por nuestra propia seguridad, porque como deja el dinero a Rex, se pierde Sí, porque a mí se me cae cada rato Y es más fácil de que lo tenga él Bueno, coge las vallas que hay aquí En el Tinosaurio, que vamos a ir a vender las vallas Y como nos raidearon, también nos robaron la licencia de barco Y para usar el barco no se falta una licencia ¿Dónde está el barco? Efective Wonder, estaba aquí, estaba ahí abriendo agua Coger las vallas Así que nos vamos ahí a vender las vallas O mirar cuánto vale una licencia de barco en Isla Tortuga No puedo cogerte las vallas, porque no tengo demasiado peso Madre mía, ¿no será un gordito? Ya está, dejando solo 999 No será un gordito, ¿no? En cambio, se te cierran las puertas, se te cierran Bueno, voy a dejar esto por aquí, a ver si a mí me cabe Hostia, tú que susto me ha pegado a este animal Bueno, eh... Yo he salido de espaldas y digo, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Hostia, pues con las piernas solo me parece que era un espino Oye, ¿qué cojones? Vale, pues lo dije yo Vamos a ir a vender todo esto a Isla Tortuga Aunque estamos pensando ya en Mercado Negro Que no se sabe si se puede vender cosas No se puede, ¿verdad? No lo sé, porque nunca me ha dado por ir a vender Y allí fui a comprar los Raptors El Al Raptor y la Mantis que murió desgraciadamente Y poca cosa más Creo que también hay tiendecillas por ahí Pero podemos ir a echar un ojo Un vistazo Pues vamos a ir al Mercado Negro Que no sé dónde está, la verdad Vamos para allá Y si se puede... ¿Qué pasó? Corre Ahí te lo dones por la tierra No puede ser, sí No Voy, voy, voy Voy a saltar enseguida Sálvame Hostia, en el barco ya No, es que me cociné esta mina A ver, que no viene tú Está por ahí, había una lola que no me ha dado por pegar Me cago en la... Venga, vamos ¿Dónde está el bicho este? Vale Por lo dicho Vamos a ir al Mercado Negro Si se puede vender bien Si no... Vamos a ir a Tortuga Pero vamos a ver cuánto vale la licencia del Mercado Negro Porque suele ser las cosas a parate Ya que son ilegales Y no hay que pagar impuestos Y me vas a tirar el barco ¿A la tortuga o al negro? Al negro, al negro Que todavía no he oído Oye, hay que tamear un tapejara también, eh Yo no sé si comprar un tapejara antes de tamearla Porque madre mía Nuestra experiencia entre tapejaras No ha sido muy buena últimamente La verdad es que... Ahí tienes razón del mundo Pero bueno ¿Dónde está el Mercado Negro, tío? Exactamente Yo no sé dónde está Tú veis mirando el mapa Yo no me sé las coordenadas Yo me lo sé de memoria ¿De memoria? Tú no serás un profesional, ¿no? Pues eso me dicen Eso me dicen Está en medio del mar, me lo dijiste tú Sí, en medio del mar Si no se ve, es muy grande Bufo, así no me voy a tirar Porque yo voy intentando entrar Para grabar tres veces, por lo menos, ¿no? Si eso fuese en tres Tengo más de 80 de pin, tío 90 80 ¿Y cuándo tengo? Yo tengo 68 ¿Qué te gusta a ti el 68? Me gusta más el 69, pero bueno Dios, pedazo de manta que está aquí abajo ¡Hola! ¡Coger la manta! Por cierto, tenemos que hacernos un puerto de tarde o temprano Si es que tenemos que hacer muchas cosas La casa, el puerto Y al servidor le queda poco encima Es que son todos problemas, tío Me voy a quedar sin capturar mi cracker Pues sí, la verdad Creo que no Creo que antes era por un cracker Antes de hacer la casa ¿Y las perlas negras, compañero? Las compro en el mercado, que son baratas Baratas Para ti esto es barato, creo yo Si con 20 monedas Me consigo casi 100 y pico perlas Madre mía, ¿eso qué es oferta o qué? Ah, pues entonces son baratas, ¿no? Con 50 perlas también es uno, así que Pues eso, pues eso Pues tú haces de señuelo No, primero búscalo Hay que coger un plessi o un mosasaurio de estos Para que tanque Que coja el bicho Si es más fácil de ser uno de señuelo y ya está Bueno, pues tú lo haces y yo le doy Hay un barco de los ARC normales ¿Serán porque son ARC normales? ¡Eh, eh! Que ya baja el fondo Pues aquí es donde he perdido el amante Pero es que tú no serás inteligente, ¿no? Iba a coger el barco por aquí mirando el mapa Y de repente cuando quito el mapa digo ¡Hostia, que estoy al final del mapa! ¿Pero por qué te estás pegando al final del mapa? Y cuando gire, pues ¡Hala! A tomar por culo el amante y se cayó Madre mía Pero hazte más para la derecha Estás al final del mapa, tío Sí, vale, pero es que estamos bien, compañero Si se verá de frente, no te preocupes Cuando empieces a ver estructura 3 de color negro No me jodas Se me va a caer, seguramente se me va a caer la conexión Pues Ahí da lag cuando sale por primera vez Así que Cuidado Vete despacio Cuando se eche un ojo A ver Ahí hay un barco ¿De quién es? A ver Los corsarios Todavía, tío Todavía Estoy nervioso, quiero verlo Si no lo han quitado, estaba aquí Está por aquí Así que no debería seguir estando Iba a desaparecer el mercado negro Ahora aparece ahí de enfrente Y estampamos el barco y sale fuego Y todas esas cosas Oye, me vas a tirar fuera del mapa A ver, es que debería estar ya por aquí No muy lejos más O sea, no está muy lejos tampoco Ahí está Empieces a ver que está cargando Vale, sí, sí, pero vete despacio Vete despacio porque Madre mía La estructura es 3D ¿El pin me sube? No Madre mía ¿Pero eso qué es, tío? ¿What? Qué pasada, loco Sí, sí, sí ¡Hala, hala, hala, hala! Qué guapo Vamos a esperar a que cargue un poco Sí, sí, espérate aquí Espérate aquí ¡Hala, hala! Qué pasada, tío Está guapo, ¿eh? Esto para miniatura Deja que cargue un poquito Uf, uf, uf Me está cargando todo junto ahora Vamos a esperar aquí un poco Sí, deja que cargue A ver un poquito para adelante Ahí, uf Me está cargando todos los 3D, tío Ojalá, se pasaron con los 3D, tío A ver Tiene una cueva aquí Artificial Dios, qué pasada, tío Está muy guapo, hay que decirlo, ¿eh? Esto está muy, muy guapo ¿Hay un tío con paracaídas arriba? ¿O es cosa mía? Ah, no, no, que es un Hay un portal Ah, sí Porque han quitado la parte de arriba Antes Estaba todo tapado Hasta lo de arriba Hay un tío arriba, tío Volando A saber Mira, mira Tiquetes un segundo Hay un tío volando, tío Yo no veo nada ¿Cómo que no? Yo veo un portal y un tío Ah, pues sí Será el usito Alguien que estará construyendo por ahí Estará quitando Todo esto Vale, aquí hay una mujerito Ten cuidado Sí, ahí me cayó Con el rato Era de noche Desde que vas por aquí Y cuidado por aquí también Vale, por aquí hay algo Esto es el mercado No sé ni cómo está distribuido Ni nada ¿Esto es el mercado? Sí, todo esto No, esto no es mercado Esto es un barco Esto es para borrachos como tú Perdona Vale, aquí tiene que haber algo Vale, aquí hay cosas, tío Pero no se puede abrir Porque no son para vender Vale, que saqué una foto En vez de quitar Madre mía ¿Por qué saqué una foto? Mira, todavía sigue el carno Ahí en venta Nadie la ha comprado El normal ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Te lanzo una bengala Vale, vale Te veo Y están las ranas Hay una rana azul Vale, que está gotino Es verdad Hola, qué guapo esto, ¿no? Sí, sí Y su precio también son guapos ¿No tenemos dinero, tío? Ah, mira, al rato este El monkey island Si mira, solo está el doctor Es que son seis mil de oro ¿Sabes? Ahí Sí, mil de oro, compañero A ver, si tuviese dinero Pues a lo mejor lo compraba Pero... Acabais, si un más nivel 52 Pues como el raptor Era 52 Pero una mierda Vale, eh... ¿Dónde están las cosas Para vender, tío? Para comprar No lo sé Que nunca es la primera La primera es que también Me pongo a investigar Vale, vamos a ver ¿Eh? Huertes Huertes No sé si venderán algo, ¿no? Porque esto es todo saber A lo mejor no venden nada Mira, aquí hay algo Vamos a ver Closet Closet No venden nada Por aquí, eh En todas las tiendas cerradas Veníamos un domingo, tío Y es normal Es que espera Bueno, estamos a miércoles Pero bueno Tú a tu bola Me asustó el mono, tío Está cerrado No, no, ahí está todo cerrado Compañero Pues nada Vamos a tener que ir A la isla de Tortugas Por lo que ve Shep Y a ver si mira Aquí está lo de los combates De Dodos Que se hacen ¿Dónde? Mira Te lanzo una Flygold Ah, vale Es ahí A ver La de combate, tío Tenemos que Entrenar un Dodos, ¿ves? Aquí el otro día Se hizo el evento Que no puede estar El de uno contra uno En plan Es que nunca He puesto los eventos Por el tema del trabajo Y demás Porque lo hacen siempre Cuando estoy trabajando Pues normal Es porque no te quieren No me quieren Oye, soy yo Hazme caso Arodillete ante tu Dios Arodillete ante tu Dios Arodillete ante tu Dios ¿Vamos arodillos? Si es que Hasta eres malos para eso ¿Qué te di? Ya lo vimos allí En el otro El mapa He intentado matar a alguien De allí Y fallebas todo Oye, tío ¿Por qué no No puedes beber agua, tío? Tienes que tirar el agua Bueno, me tiro al lado del barco Bueno, vamos a ir a A esa tortuga Que ahí compren Ventan hace de todo Sí, a ver si hay alguna licencia Que se habrá que buscar A ver si hay Porque a veces no hay Se han acabado Yo ya estoy en el barco, ¿eh? Yo estoy perdido, tío He lanzado una bengala Así es que Así no se puede Madre mía Pero es que yo me pierdo aquí, tío Mira que no es muy grande No, pero es todo igual Espérate, voy a Voy a Taratán A ver, algo Vamos Ahora es cuando nos vamos No, tú, cabrón Que no puedo subir Vamos, que se me acaban las taminas, cabrón Vamos, tú puedes Vamos Y A alejar Bueno, vamos para el otro lado, ¿no? Sí Pero bueno, está guapo la cosa, ¿eh? Está guapa, guapa, ¿eh? La verdad es que está muy guapo Hay que miren cuando está Hay que miren cuando está abierto, claramente No cuando está todo cerrado Pero bueno Normalmente está abierto cuando está A ver, afloj, afloj, afloj Afloj, afloj Afloj, su No, tienes que dar un poquito más atrás Un poquito más atrás Un poquito, poquito Un poquito Un poquito Y esto Va a sacar la miniatura aquí, tío Que está guapito, ¿eh? Sí, sí, sí Lo puede salir con el barco Que salgamos nosotros En plan, los náufragos del mar El mercado negro Pero no sale, tío Porque si no, sale el agua Bueno, así De esta perspectiva Se pone así para abajo No sale el barco Pero bueno, sale el mástir Si lo pillas bien Sí Pues ná Vamos para allá Rumbo a la tortuga Al mercadona Iba a decir Al mercadona 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 Ahí estamos, hombre Ahí estamos Vale, vamos a ir a la tortuga Porque A ver si hay Que a veces Si no la han repuesto Eso estará acabado, ¿eh? A mí es verdad Es que suele acabarse, ¿no? Si no hay que intentar Comerciar con alguien Y a ver quién no la quiere vender Ponlo por el chat A ver si alguien Algún amable Nos lo vende a lo mejor Más barato que en la isla Tortuga Compramos licencia de barco ¡Eh, eh, eh! Estoy volando, tío Pues yo te veo aquí Pues yo estoy volando Te lo juro por Dios Capitán Hay un barco Hay un barco enfrente Capitán Madre mía Camina, camina Ahí se me quita Camina 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 Vamos a ver si Es que me estás chocando Contra otro barco, tío Y contra el fin del mundo Espérate, que voy a ver Si aquí tiene algo Que a veces la gente Deja barcos politirados Y guardan cosas Por decir ¿Quién va a ver eso? Pues yo estoy volando, tío Yo estoy del barco Mira, que estoy todo mareado Venga, a ver Joder, vaya Vaya bugazo esto 125 Ahora 125 Es casi lo que tenemos 120 Negociando, negociando 125 120 Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a Tortuga Miramos el precio 122 Vamos a ir a Tortuga Miramos el precio Y si tal, se lo compramos a él Madre mía 130 ¡Hala! No, sí Sigue subiendo Sí, cabrón Madre mía Saca perras ¿A qué le gusta Hasta a este pedí, eh? Es que le rompemos los huesos Como dice Vamos a ver Vamos a ver A ver Bueno, bueno 105 parece que está de bien Hostia, en vez de bajar, sube ¿Me voy a quedar? ¿Inquenzal? No Yo vendo uno a 500 Vendo Ketsa A 500 O a más A 700 El Raptor Si lo vendemos alguna vez Lo vendré a 2500 Vendo Ketsa A 1000 Me sale más rentable Venderlo Y espérame a otro La verdad ¿Qué dices? Pero si no tengo Ahora como vendes el Ketsa Estamos jodidos ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no tengo ni para farmear? Eh, da igual Si no están Mi Glorikoy Son mi Genes Si no están por 150 Pero claro Pero no está pintado Está pintado Con plataforma Vamos, vamos, vamos Arranca Vamos a llegar Me iba pintado Con plataforma Pero el nuestro Está pintado Con plataforma Y es guay Peragornis Madre mía Willy Peragornis O lo vendemos Quien sabe Viene con licencia de barco Si es a 1000 Si es a 1000 Si es a 1000 Si no tenemos licencia de barco ¿Cómo quieres comprar Una licencia de barco? Porque la GoPro A 125 Y vendo de Ketsa A 1000 A 1000 A uno que barato Ya llegamos compañero Oye, no me carga nada Ala, 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 ala Tienes que aflojar la velocidad Porque me está pegando un lagazo Todo ahora Increible Yo nunca he ido a la parte de arriba A la parte de arriba Que se vende Las máscaras estas Guays Ya, yo quiero una máscara Sí, pues no tenemos pasta suficiente Verdad Tienes que conseguir pasta Compañero Aparca aquí Aunque aquí no se puede aparcar Creo yo No veo ningún cárter Que ponga que no No veo ningún cárter Que ponga que no Vamos a A lo de Sí, se le habrá caído las balas Al compañero Vale, espérate Vamos a mirar aquí Cuanto dinero Ha hecho nuestras cosas Yo creo que cero Yo creo que también Pero bueno Yo ya te digo Tenemos que vender dinos, tío Ah, pues vente de oro Ojo, vente de oro, eh Cuidado No se lo ha dado a un millonario Cuidate Alguien nos habrá donado algo Yo no pago Lo vende las balas Ah, vale Buena idea Yo también voy a vender balas Es aquí, ¿crees? Oye, pues el agazo Sí, 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 sí El servicio está yendo mal Creo hoy, eh Aquí simplemente Simple peta Pero en realidad Más o menos No se ha olvidado De ser de balas Como nunca vienes Por aquí Vale Vaya dinero de mierda, tío Bueno, 34 Vete, a ver Voy a dar ahí más, 3 Bueno, aquí tengo Sí, pues aquí tengo más Vaya No más tires Tengo una mejor Es que no se viene aquí Así que Oh, 2 Oye, pues son 2 de oro, eh Esos 2 de oro Va a ser falta Para comprar la licencia Hazme caso Yo lo otro Lo tiro al suelo Y así Vamos a ver Donde las licencias Vamos a ver Vamos a ver dónde está la licencia Los tipos están aquí Donde pone Venta de barcos A ver Hijos de puta 3 tipos de barcos Nada, no venden Por eso lo están jugando No han puesto nada de carga de licencias Madre mía Es lo que La compro Por 125 A ver si aquí han vendido alguna cosa Mira, tenemos monturas de Bueno Una verde De un Triceratops Madre mía Vale, aquí no venden nada, eh Ofertas, calidad alta Precios bajos No hay nada Mira, este dragón Es el que voy a comprar Mi próxima adquisición ¿Dónde? ¿Aquí es la onda de arriba? Sí, claro ¿Más quisieras tú? Claro Claro, compañero Hay que venden Vente, le vamos a quitarme a una Gentabi, eh ¿Para qué? Pues que hace falta ¿Para qué? El Argentavis solo tiene su función de carga Y si tenemos el Quetzal ¿Qué función tiene el Argentavis? Pues que tiene plumas, compañero Pues como tú ¡Uuuuuh! Golpe bajo Oye, pues me llevo esta mierda de gratis A ver, aquí tienen algo Para vender A ver Hasta luego, te quedas aquí No, 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 espera, espera, espera Chao, chao 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 Ha visto este puente, qué guapo está Sí, está guapo Es levadizo No me había imaginado yo eso, eh Era por si no lo sabías Lo que sé Sin plom A ver, hay que probar Hostia, mira que tiburón viene por ahí ¿Quién viene? ¿Quién viene? el tiburón al tiburón el que fuiste ayer tu carnaza así es verdad que me fuiste ayer de carnaza el cabrón venga tirate deja el tiburón quieto vamos a comprar quiero gastar dinero no nos ha contestado nada vamos a la casa hoy he decepcionado con la tinta cerrada si hoy no ha sido el día de suerte la verdad no tiene suerte pues no vamos para casa que a ver si podemos destrozar la casa y mira vamos a ver si podemos demoler las casas de nuestros vecinos no se puede mirar ya que todavía cuatro días quedan cuatro días si quitamos esa vez esa mierda de ahí y construye lo nuestro pues si haría mucha falta oye ahí está cerrado todavía está cerrado vamos a hacer un huevo de red que hay que aprovechar totalmente las horas y creo que esto lo vamos a criar para ver si sacamos otra hembre y vendemos ahí reses sin ti no bueno que ajo se hace más un mercado de giganotos yo creo que no tenemos ni uno por eso habría que hacer un pensamiento algún día para eso se falta mucho narcótico mucho tardo y mucha paciencia así que dentro de poco se me entrará seguramente al igual que raideos y todas esas cosas pero poco a poco de eso lo veo yo muy lejano pero se intentará pues si muy muy lejano la verdad cuidado compañero que te siguen dos rex han estado controlado hostia lo que hay un trodón por ahí dos trodones pues que te sigan a ti porque a mí me apetece alguien está haciendo algo tío me están pegando tío porque a mí huye me está pegando el rex vale vale que es rex pero si aquí no hay rex y el que me acaba de cargar que pasa eso se llama raptor que más dará el rex es un raptor más grande pues ya está el raptor es un rex más pequeño así que que más dará madre mía tengo que darte clases particulares de dinos pues si ven voy a criar esto por aquí y lo vamos a incubar seguramente por ahí que había para incubar pero no sé ya lo incubaremos por ahí que qué quiere este pelea o qué toma ya aquí es enable wandering vale estás incubando pero todo el huevo de rex o sea estás usando mi macho sin mi permiso estoy dejando que se monte miembro imagínate qué interesante madre mía este espino y si regalo espino o regalas no ese espino es la vida tío pero si mire mire qué es lo que más le da aquí con esta mierda espino toma espino casi casi le da dis bueno vamos a aprovechar el tiempo que está aquí apagando solo todo y no vamos a hacer los saluditos de este vídeo que esta vez van para michael jiménez omar lescano son gokus irving armando trejo mata tomás berrios y para martín ramírez saavedra estos son los saludos para este vídeo ya sabéis que para ser saludados en los próximos vídeos simplemente me lo tenéis que dejar abajo en la cajita de comentarios y yo sin problemas les saludo y encantado y muchas gracias por el apoyo que me están dando así que nada vamos a seguir con el apareamiento de los rexes y a ver qué lado sale vale ya viene ya viene ya viene bueno ahí está listo y sale wandering y sale wandering vale perfecto pues nada ya tenemos el huevo varón ya tenemos el huevito y dos mierda también que recogí pues eso no es extraño vale yo creo que vamos a tener que dejar el vídeo por aquí nos ha salido bastante mal el tema de la licencia vamos a ver si el compañero aquí termina contestando y se la compramos a él porque no hay necesitamos el barco claramente hay que hacer un barco de guerra y nada parado algo que decir aparte de que estás haciendo el tonto ahí arriba perdona pues he subido antes que tú aquí arriba es que yo no quiero subir me da miedo las alturas ya es un cobarde nada lo dicho en la descripción va a tener el canal de barra como siempre vale muchas gracias por darle el apoyo que está dando el canal estoy bastante sorprendido y nada dale un buen like suscribiros para más y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós y